Les presentamos las noticias de hoy martes 4 de octubre En última hora en Morales y Zabal Dos personas fallecidas envueltas en sábanas Y abandonadas en uno de los callejones de Mía 37 Morales y Zabal Capturan a Marero 18 Presunto responsable de realizar disparos En Colonia Almeda, Zona 18 Policía de la Comisaría 12 Capturaron a Kevin Isaías Ramos Murales de 22 años Alias Mercenario Y Jessy Suseli Gatica Parada de 21 años Integrante de la Mara 18 A quienes se les incautó una pistola Con la cual presuntamente realizaron disparos En contra de un grupo de personas En Zabal, Puerto Barrios Conocido colega, comunicador Saúl Milian Sufrió fuerte accidente de tránsito Sus oraciones al creador Por su pronta recuperación Bombero voluntario se informa Que presenta trauma de cráneo Y fue llevado al hospital Japón, Guatemala Marero 18 Marero 18 Presunto responsable de un ataque armado Son capturados con un revólver Diego Rolando Santizo Hernández Alias el Big Boy De 28 años Y un adolescente Presunto integrante de la Mara 18 Y responsable de realizar un ataque armado En contra del piloto de un tuk-tuk Fueron capturados por policías de la Comisaría 14 En la colonia Lomas de Macaramillas Zona 21 Al menos 3 puntos están bloqueados En carreteras de Guatemala Probial informa Que al menos 3 puntos están bloqueados En carreteras este martes 4 de octubre Según detalla Los puntos bloqueados son Ruta Alta Verapaces K14 Kilómetro 132 Cumbre Santa Elena Ruta al Atlántico K9 Norte Kilómetro 136 Río Hondo Zacapa Y ruta a El Salvador K1 Oriente Y kilómetro 65 El Boquerón Cuilapas Santa Rosa Para más información Comunícate al 1520 De Provial Resguardan Alrededor del Congreso Por anuncio de manifestación De veteranos militares Los alrededores del Congreso de la República Permanecen Resguardados Por agentes de la Policía Nacional Civil Debido a anuncios de manifestaciones De veteranos militares Corea del Norte Dispara un misil balístico Que sobrevuela a Japón Corea del Norte Disparó un misil balístico De alcance intermedio Que sobrevoló Japón Y llevó a este país A activar su sistema de alarma Y a urgir a su población A refugiarse Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!